profundizar sobre Stacks, todo el ecosistema de Stacks ya he venido hablándoles aquí en el video en el canal de Cryptonomy de dos proyectos muy interesantes como lo es Stacks, el propio Stacks su token nativo y como haciendo staking de Stacks podemos acumular o recibir recompensas en Bitcoin y ya hablamos de Belar y en el video del día de hoy quiero hablarles de un proyecto que es realmente impresionante llamado Alex y antes de meternos a fondo no olviden suscribirse y darle ese firulike al contenido de este valor, antes de continuar quiero muy rápidamente decirles de donde viene el término firulike si ustedes lo analizan o lo investigan en Estados Unidos, en la frontera entre Estados Unidos y México, habían unos puestos de control donde se cercioraban de que los perros no tuvieran pulgas y cuando entregaban estos perros de Estados Unidos a los mexicanos les decían que estaban libres de pulgas o free of lies y ellos lo entendieron como firulike y ahí quedó firulike y yo lo convertí en firulike para que pues quedara como algo chistoso, sonoro, fácil de recordar y que identificara el canal Cryptonomy entonces de ahí viene el término firulike para los que querían saberlo entonces antes de meternos a fondo como les decía aquí lo importante es entender que Stacks es una capa 2 que vino a añadir funcionalidades enormes que no se tenían dentro de Bitcoin para resumirlo y ponerlo de manera castiza que todos lo entendamos fácilmente es como haberle puesto hormonas o esteroides a la red nativa de Blockchain le añadió funcionalidades y características que por ser la primer Blockchain ser la más vieja ser la más antigua pues no tenía pero que le hacen falta y que le añaden muchísimo valor para todo lo que se viene dentro de Bitcoin y además teniendo en cuenta que al ser la primera Blockchain es la más segura la que es totalmente descentralizada la que tiene la comunidad más grande y por lo tanto ellos están direccionándose a un nicho que realmente yo le veo muchísimo potencial y futuro porque es que ya no es algo que haya que comprobar Bitcoin ya es el líder indiscutible de todo el mercado cripto tiene la capitalización de mercado más alta o sea tiene el respaldo y aparte de eso con la entrada de los ETFs este año en el mercado spot de Bitcoin pues va a tener una liquidez prácticamente que ilimitada entonces por eso he vuelto a colocar mi atención sobre Stacks y todo su ecosistema y las DApps que están construyendo porque desafortunadamente cuando lo vi estábamos en mercado bajista y cuando está uno en mercado bajista no se mueve nada desafortunadamente no hay interés no hay liquidez no hay inyección de capital no hay movimiento por eso hay proyectos de estos que salieron hace más de un año y nadie les prestó atención pero yo he vuelto a sacar la lupa para remirarlos porque les doy mi concepto desde mi humilde perspectiva y mi visión si ya hay un proyecto esto es como cuando los técnicos de fútbol ganan un partido dicen nómina que ganó el partido anterior repite porque pues funcionó dio resultados ganaron entonces aquí es como ver que la blockchain de bitcoin no tiene nada que demostrar porque ya lo demostró todo fue fue resiliente sobrevivió a todos los ataques masivos que le hizo la industria financiera sobrevivió a los ataques que le han hecho con la materia del gasto energético el medio ambiente etc y aparte de eso está demostrando que llegó para quedarse y que ya tiene una liquidez que pues más de 1.3 trillones de dólares y eso que estamos hasta ahora empezando no ha comenzado el halving o sea hay un montón de factores que pueden hacer que la liquidez que tiene en este momento o el market cap mejor que tiene bitcoin pueda duplicarse y triplicarse muy rápidamente ahí es donde se habla que bitcoin puede llegar a 200, 300 mil dólares muy fácilmente porque lo puede hacer donde toda esta liquidez institucional ingrese al mercado cripto créanme que va a duplicar y triplicar el precio de la noche a la mañana y esto puede pasar entonces por eso he devuelto mi atención a este ecosistema y quiero mostrarles como lo hice como lo rápidamente lo introduje e invitarlo a que usted también pueda hacer esto allá en su casa y no no sienta que es demasiada información no sienta que es una información abrumadora demasiada técnica técnicamente muy avanzada no aquí lo importante es que usted tenga deseos de aprender por eso siempre les digo el hashtag es nunca pares de aprender cuando uno deja de aprender dejó de investigar dejó de cuestionar dejó de llamar y el cerebro le encanta aprender obvio tiene que ser cosas que nos gusten que nos llame la atención si usted está entrando a este mercado forzado porque lo obligan porque le toca pues no va a tener el mismo desempeño que si realmente lo apasiona lo emociona a mi me emociona poderosamente descubrir estas nuevas tecnologías ver todo lo que son capaces de hacer ver la libertad que nos ofrecen si la sabemos usar si la sabemos aplicar y todo el potencial que podemos tener de ganar ganar dinero de una manera honesta line ilegal sin tener que robar a nadie sin tener que estafar a nadie simplemente lo que estamos haciendo y es el principio que Satoshi Nakamoto quiso plasmar en bitcoin es hacer justicia social o sea que todo ese dinero de la liquidez institucional que son miles de millones de dólares para nosotros los que estamos leyendo informándonos educándonos investigando y cuestionando vamos a poder obtener unas pequeñas fracciones de toda esa liquidez institucional y empezar a filtrar y equilibrar la balanza todo ese dinero que ellos imprimen de la nada porque tienen las impresoras de dinero puede empezar a filtrarse segmentarse y llegar a todos entonces eso es lo que más me emociona y es lo que les quiero compartir entonces antes ya como les dije aquí lo importante es cómo entramos digamos usted llegó por primera vez al canal Cryptonomy y no tiene ni idea de esto pero le le quiere meter el diente como decimos acá en Colombia quiere involucrarse quiere adentrarse de cómo lo vamos a hacer hoy les quiero mostrar una forma muy sencilla de cómo lo haría yo si no estuviera metido en esto y me interesara simplemente usted entra a gemini.google.com y le hace la pregunta como si se la estuviera haciendo a su mejor amigo y aquí se lo quiero mostrar en vivo para que usted se dé cuenta cómo lo dice aquí le digo Gemini puedes decirme por favor de manera que cualquier persona lo pueda entender qué es Stacks el símbolo que es STX qué significa capa 2 de blockchain y por qué dicen ser la revolución de bitcoin y aquí me da la respuesta muy inteligentemente Gemini es una inteligencia artificial que podemos usar a nuestro favor para empezar adentrarnos en este tema digerir los términos ponerlos de manera castiza que todos lo podamos entender y aquí se los voy a complementar entonces qué es Stacks es una plataforma de contratos inteligentes que se ejecuta sobre bitcoin se considera una solución de capa 2 lo que significa que funciona en conjunto con bitcoin realmente es encima de bitcoin y no es una blockchain independiente no es una blockchain independiente solo añade funcionalidades a la blockchain nativa de bitcoin qué significa capa 2 muchos hablamos de capa 2 pero nadie lo explica y para alguien que llega por primera vez a este mundo va a quedar gringo va a quedar totalmente fuera de contexto entonces en términos simples qué es capa 2 es una solución que ayuda a mejorar la escalabilidad y la eficiencia de una blockchain principal en este caso Stacks ayuda a bitcoin ¿a qué? a procesar transacciones por segundo mucho más rápidas a reducir las tarifas de las transacciones a permitir la creación de aplicaciones descentralizadas sobre la blockchain nativa de bitcoin ¿por qué Stacks se considera una revolución para bitcoin? porque ofrece características únicas que podrían cambiar la forma en que se utiliza bitcoin antes sólo se utilizaba bitcoin como reserva y almacén de valor por eso lo llamaban el oro 2.0 ahora podemos tener contratos inteligentes sobre la blockchain de bitcoin podemos tener microtransacciones sobre la blockchain de bitcoin manejo de identidad digital y prueba de participación esto era sólo posible para las blockchains de la web 3 y esto no estaba pensado por Satoshi Nakamoto para poder gestionarse y entregarse dentro de la blockchain de bitcoin entonces aquí ya podemos ver que se pueden estos servicios que están ofreciendo las blockchains más nuevas se pueden obtener y ofrecer dentro de bitcoin entonces en resumen Stacks busca convertir a bitcoin en una plataforma más versátil y adaptable a las necesidades del mundo actual aquí algunos ejemplos de cómo Stacks podría revolucionar a bitcoin financiación descentralizada como ya lo vimos en el video anterior que les hablé de 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 Stacks y de el último video que acabo de colgar en la página que ustedes ya pudieron ver de Belar esto viene a revolucionar el mercado DeFi y juegos descentralizados va a permitir a jugadores jugar y ganar criptomonedas sin necesidad de intermediarios y todas las DApps que se pueden montar sobre la blockchain nativa de bitcoin que ya vamos a ver algunas y hoy vamos a hablar especialmente de una en particular y todo esto utilizando las características y los ejes transversales más grandes que tiene la blockchain nativa de bitcoin que son la seguridad ya ya está consolidada esa seguridad es la blockchain más antigua no ha tenido una sola falla o caída desde que fue puesta en funcionamiento en el año 2009 si y esto le va a dar unos enormes privilegios a todo lo que se construya en la capa 2 de la blockchain de bitcoin entonces en general Stacks es una plataforma con gran potencial para revolucionar bitcoin sin embargo es importante que los usuarios comprendan los riesgos asociados antes de utilizarla entonces como yo les decía dentro del canal usted si usted coloca en la lupa STX ahí va a encontrar los videos de Stacks para que usted los vea ya vamos a ver también el último video que publiqué de Bellar que como viene Bellar a modificar el protocolo de liquidez DeFi sobre bitcoin que no se tenía y cuando entramos ya en la página de Stacks.co pues vamos a ver toda la información que en otro video voy a profundizar aún más sobre esto pero en el video de hoy quiero hablarles acerca de cuando ustedes entran al ecosistema a revisar Alex es una de las aplicaciones descentralizadas más fuertes con mayor potencial orientada a DeFi y es la que quiero hablar en el video de hoy entonces cuando entramos a ver qué es Alex y quién está detrás de Alex pues básicamente es una aplicación financiera de clase mundial sobre la capa 2 de bitcoin esto es básicamente en castizo ellos tienen más de 210 millones de dólares bloqueados ya dentro de Alex con un volumen de transacción de un billón 474 mil dólares y con casi 55 mil wallets activas si entramos a ver las DApps que ellos manejan ya tienen el swap o sea tienen un Automated Market Maker descentralizado donde podemos hacer swaps podemos hacer trades podemos participar de este launchpad sobre bitcoin y podemos hacer bridge con otras redes que ya pues prácticamente nos permite interactuar con otras blockchains dentro de Alex aquí vemos cómo funciona cómo es el how to entonces para los que tienen conocimiento y son desarrolladores aquí pueden venir a ver toda la documentación pueden ver los repositorios de los algoritmos y la forma en que funcionan dentro de github y contactarse con el canal de desarrollo dentro de este chat si vemos aquí nos muestran el total pero si entramos en por categorías las wallets que funcionan para este ecosistema son experts a través de wallet connect podemos conectar prácticamente cualquier wallet pero las nativas son uniswap experts y leather esta si hasta ahora la conozco blockchain pues tenemos a la BNB chain podemos conectar a bitcoin ethereum y obviamente a stacks que auditoría ya está funcionando sobre este ecosistema coinfabric y last authority en data tools tenemos a coinjeko coinmarketcap y defiyama que aquí ahorita les voy a mostrar algo interesante en el index para revisar los bloques podemos utilizar a bis a hiro a okx y a uniswap chains centralizados bithome gate.io y max maxi recuerden que ya les he compartido estos enlaces del canal por si quieren apoyarlo y suscribirse con estos enlaces todo lo que es la parte de custodia se hace con cooper el bridge se utiliza all bridge magic bridge y rapid el oráculo es pi network que ya hemos hablado también aquí en el canal de pi network y redstone y el mercado de los ordinales y los nfts se puede manejar con gamma y con magic eden y el market maker pues tenemos a amber g20 prestolabs y winter mute de todos estos hay que hacer un video que poco a poco iré compartiendo para que pues vayamos adentrándonos y apropiándonos de todo este ecosistema aquí lo importante es ver siempre como se los he dicho repetidamente el equipo quien está detrás de alex si y la ceo y cofundadora es una doctora en economía llamada chaynet ella trabajó como directora de credit suiz y morgan stanley y fue la líder de el cuartel general de quan strategist y aparte de eso también ha sido profesor en algunas universidades y miremos los otros dos cofundadores son dos mujeres las cofundadoras y el sitio es el doctor chan an la cofundadora es rachel yu que también trabajó para goldman sachs trabajó para jp morgan es gente que tiene mucha experiencia en mercados financieros y en fondos de inversión gigantescos también trabajó para para spearhead en china sales y el sitio trabajó con jp morgan credit suiz y con la estructura de equidad de asia también fue director en goldman sachs o sea es gente con mucha experiencia en el mercado financiero o en mercados bursátiles y financieros cuando vemos el resto del equipo es gente con muchos años de experiencia no son ningunos novatos y vemos aquí los board member ellos si no los había visto en ninguna parte pero pues ahí los podemos investigar en linkedin pero cuando vemos los inversores de capital aquí vemos aspartan si está en los es el sello de garantía de que eh son inversores que no ponen su liquidez en cualquier parte como lo es okx ventures también aquí encontramos también a eh wide star capital de los que conozco y siempre han estado en proyectos grandes eh también está cms dspread y stacks acelerator que es de la misma fundación de stacks esos son como los que siempre reconozco estos son de china estos son asiáticos no los había visto y eh estas son las características eh que podemos ver de las de las noticias de todo el ecosistema y en donde han sido en que medios de información han sido eh noticia también encontramos la fábrica perdón la fábrica la auditoría de seguridad que se hace con coinfabric si estos son los resultados de sus auditorías están públicos para que todos podamos ver si la reserva de valor miren launchpad de la reserva de las bóvedas de valor entonces esta es una compañía que tiene pues todos los los requisitos para figurar para hacer eh un actor protagonista de esto y podemos ver todas las dApps como se los dije está el swap que ya podemos conectarnos con nuestra wallet de de experts simplemente hacemos el enlace y aquí vamos a poder conectarnos con nuestra wallet de stacks y también podemos utilizar la red de stacks la red de blockchain y la ethereum virtual machine a través de la de este de esta conexión a través de la ethereum virtual machine utilizando a safe pal a phantom a running wallet a brave entonces usted se puede conectar como como mejor le parezca con la con la wallet de su elección y de esta manera va a poder acceder ya a ver la interfaz de como podemos operar como podemos miércoles tenía la mayúscula activada de como podemos conectarnos y entrar ya en funcionamiento en en esta dApp aquí vamos a poder hacer swaps vamos a poder también comprar los tokens de los ordinals ver nuestro portafolio ver que tenemos dentro de las otras redes recuerden que podemos conectarnos con las tres la ethereum virtual machine con blockchain y con stacks podemos participar en hacer farming hacer stake esto se empieza a poner muy interesante porque son todas estas piscinas de liquidez que hemos visto de liquidez concentrada y de DeFi en la red de ethereum en la ethereum virtual machine que hemos hablado bastante en el canal y de lo cual no teníamos nada en la blockchain de bitcoin ahora resulta que gracias a stacks vamos a poder acceder a todo ese mundo utilizando estas plataformas lo que es Vera y Velar perdón y Alex nos van a permitir acceder a esto entonces está bien interesante para que empecemos a mirarlo también podemos participar aquí de los launchpad hay algunos proyectos por ejemplo a este le quedan 6 horas 57 minutos para ser lanzados acabo de entrar no lo he mirado pero es para que ustedes empiecen a dimensionar todo lo que se viene sobre la blockchain nativa de bitcoin y como a veces nos distraemos con muchos proyectos nuevos que de pronto están hasta ahora tratando de lanzarse y nos olvidamos de revisar lo que ya funciona y ya funciona bitcoin simplemente vemos la capa 2 que se montó sobre bitcoin y de esta manera pues podemos ponernos a analizar estos proyectos que ya están validados y revisados por stacks que ya han sido probados sobre la blockchain de bitcoin y que ya revisten funcionalidades características y servicios que estaban pues solo enfocados hacia las blockchain nuevas y en la web 3 pero que gracias a stacks podemos traer ya dentro de la red de blockchain entonces con esto me despido les dejo los enlaces en la descripción del video recuerden que siempre pueden ir a las fuentes oficiales yo aquí les dejo esta es la cuenta de discord de Alex para que usted aquí pueda ver toda la información las reglas de la comunidad ellos han hecho algunos algunas ama donde uno puede preguntar cualquier cosa y en este momento no la voy a lanzar porque obvio no no es motivo del video pero la idea es que usted aquí puede preguntar preguntar hacer sus consultas también esta es la cuenta en el canal de medium y dentro de la red de youtube este es el video más importante se los quiero compartir son solo un minuto para que ustedes lo vean acá miércoles este no es el video que queremos si si este es no es el video Todo esto es el futuro Que se puede construir Sobre la capa 2 de Bitcoin Entonces con esto ya me despido Nos vemos en la siguiente entrega Les deseo un muy feliz día para todos Y hasta la próxima